Y revista Paparazzi 6 Bueno Leo, aparte que vamos a degustar un café delicioso aquí en Café Santo Amor, local 210 del Centro Comercial Aqua, la invitación para todos ustedes. Vamos a hablar también de algo muy especial que seguramente no se van a perder todos ustedes en Ibagué y es un gran taller de actuación que ya nos hacía falta. Sí, desde hace mucho tiempo me venían diciendo que cuando íbamos a dictar un taller, por cuestiones de tiempo era imposible, realmente no he tenido mucho tiempo porque siempre estoy haciendo algo, entonces tomamos la decisión con Miguel, Miguel Films es el encargado, es el organizador, el que generó la idea y yo la acepté. Yo después del taller me voy a hacer una temporada a Broadway, al Off-Roadway de los Pied Piper de Woodside en Nueva York y antes, bueno regreso, entonces esto es después de Semana Santa, es decir, estamos de vacaciones y nos conectamos con el taller, también tomé la decisión de hacerlo intenso, no quería que fuera algo mediático, que fuera algo como de dos días, sino quería que fuera un trabajo arduo, entonces muy contento por eso también porque sentía que siento que es necesario, que hay gente con mucho talento, que se lo merece. Es un taller donde vamos a hacer tres días muy teóricos, donde vamos a tratar de hacer como un acercamiento a la técnica Meissner, no vamos a poder profundizar mucho en ella porque no es algo que se entienda como de la noche a la mañana y lo otro es práctico, los actores van a poder trabajar con nosotros, les vamos a entregar un material como un film minuto, van a tener reglas, van a construir a partir de ese film minuto. Sí, son unos film minuto donde usted tiene que escribir o una frase y contarla en una sola locación, porque me parece importante hacerlo, desarrollarlo y que se queden con algo, por eso decidí que fuera una semana de trabajo ardua, que me parece que un taller de dos días sin quitarle valor, no deja de ser como muy confuso y eso es para todo el mundo, les invitamos a todos, vamos a hacer como con la revista Paparazzi como unos descuentos, yo creo que podríamos ofrecer unos descuentos. Una beca para el presentador, una beca para el presentador, esto porque sí es importante y yo estoy tratando de traer teatro, estoy tratando de traer obras para que la gente también tenga como la cultura de la temporada, me parece también importante eso, que con los actores que haga el taller pueda hacer un montaje, o sea hay muchos, la idea es poder lograrlo y nada, estamos buscando como la gente que se vincule, los socios también como para poder confiar en que mientras estoy afuera está funcionando todo. Gracias.